Y vamos con más noticias, porque la Red de Salud del Oriente entregó buenas noticias sobre nuevos centros de atención de salud para sus usuarios en esta zona de Cali. En un mes estaría listo el nuevo centro médico de Desipaz, que brindará atención en urgencias 24 horas y ayudará a descongestionar el Hospital Carlos Olmes Trujillo, que actualmente atiende gran parte de la población del oriente de la ciudad. Sabemos que hay una gran deficiencia en la atención de usuarios en consulta externa y en urgencia, entonces vamos a hacer primero la inauguración del centro de salud de Desipaz, que cuenta de ampliación al doble de la capacidad de consulta externa, y urgencias 24 horas que no lo tenía. Voy a contar con todos los programas de consulta externa, son alrededor de 18 consultorios para promoción y prevención, consulta médica general, programas, enfermería, toma de muestras, además unas modernas instalaciones en odontología. El gerente de la red de salud del oriente aseguró que el centro médico de Potrero Grande también tendrá 15 nuevos consultorios. Sabemos que las colas desde la madrugada se devuelven en promedio 100 pacientes, con 15 consultorios es más que suficiente, es el doble de la capacidad que está demandando la gente y además vamos a mejorar la parte de atención prioritaria. Anunció que la obra más grande en el oriente será construida en Llano Verde, donde quedará un nuevo centro médico. La obra más grande y fundamental que vamos a hacer nosotros es en Llano Verde, para el próximo año que es un centro de salud grande, precisamente ubicado donde está la necesidad de la Comuna 15. La inversión es cercana a los 25 mil millones de pesos y busca agilizar la atención a los usuarios que pertenecen a la red de salud del oriente.